Hola Gustavo Hola Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí muy contento que podemos conocernos por esta vida y más bien hemos logrado afinar varios puntos coincidentes, ¿no? Sí, bueno, esa es la idea, sobre todo en estos tiempos ¿Te acuerdas aquel libro que Amor en los tiempos del cólera? Así es Bueno, yo creo que nosotros debemos escribir Amor al Derecho Amor a Venezuela en los tiempos del coronavirus Sí Porque esta encerrona o este encierro debe servirnos a nosotros para meditar de la vida, de lo humano, de lo divino pero también para meditar nuestra condición humana nuestra condición profesional y nuestra condición como venezolano y eso es importante y yo creo que esta cuarentena nos está dando, nos está obligando a reflexionar sobre eso y entonces esta invitación tuya a conversar primero me llena de un grandísimo grandísimo placer Y segundo, este, me motiva Me motiva porque creo que va a ser algo productivo Mira, sí, y la idea es esa Mira, quisiera que para quienes nos ven y por primera vez a lo mejor entran en esta línea de las conversaciones que he tenido con profesores y cada una de ellas es espectacular porque nos acercamos a áreas que muchos de nosotros no no usualmente conocemos que nos expliques tus antecedentes académicos docentes y luego pasamos ya al tema específico de tu de tus materias Mira yo soy abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello Después hice una especialidad en Comercio Marítimo Internacional Mención de Derecho Marítimo en la Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante Luego he estado dando clase en el posgrado de de Comercio Marítimo Primero en la escuela después en la Universidad Marítima del Caribe ahora en la Escuela de Estudios Superiores de la Universidad Marítima del Caribe de Derecho Marítimo Internacional Privado de Derecho Marítimo Administrativo y de de contratos marítimos pero básicamente Derecho Marítimo Internacional Privado en el transcurso de mi carrera me he dedicado entre otras cosas a dar conferencias seminarios a nivel nacional e internacional he escrito tres libros he publicado treinta y cinco este artículos en revistas o en libros colectivos especializados he coordinado varios varios libros colectivos he hecho una vía gremial en materia marítima soy actualmente vicepresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo miembro titular del Comité Marítimo Internacional y del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo mira y dime que date cuenta que a pesar de que lo que nos estás diciendo de tus áreas de docencia y de profesión incluso gremial son marítimas o son en el área marítima previamente a esta conversación que tenemos estábamos discutiendo estábamos conversando sobre temas digamos que abrazan no solamente materias específicas como marítimo laboral etcétera sino que el derecho como una unidad o como un sistema de valores ¿no? más allá porque es que es lo que pasa nosotros somos seres humanos antes de abogados y antes de haber estudiado derecho antes de habernos hecho profesionales nosotros hemos vivido una vida buena mala regular o como tú la quieras pero en ese transcurso nos llenamos de valores por ejemplo fíjate aquí esta es mi casa este es un cuadro la Virgen de Guadalupe en mi casa somos guadalupanos y hay detrás de eso pues una serie de principios ¿ok? este que te dan eh eh las líneas de acción en tu vida por ejemplo yo me considero católico no tal vez no es el mejor católico del mundo pero pero me considero eh que mis principios eh se fundamentan en cierta escala de valores y en esa escala de valores está el respeto a la dignidad humana y el respeto a a la opinión del otro y a las creencias del otro y también eso me obliga a la defensa cuando yo veo que se viola la dignidad humana o cuando se viola los derechos de la gente y eso es básicamente eh lo que es ser persona también lo que lo conlleva a uno ser abogado ¿cómo vinculas tú algo o una materia o una línea tan técnica como pudiera ser la aproximación al derecho marítimo incluso este en estos tiempos en los cuales sin la tecnología no podemos hablar de derecho marítimo con un sistema de valores y en la educación porque quiero que nos comentes sobre las reflexiones que tienes respecto de la educación mira yo una de las cosas que más me preocupa sobre todo de la situación actual de Venezuela es que el sistema educativo venezolano ha sido dinamitado durante los últimos 20 años y se le pretendió cambiar pero no se le cambió por ningún otro sistema educativo sino que se ha pretendido hundir el sistema educativo en general en la nada afortunadamente eso no se ha conseguido todavía pero en este entorno el sistema educativo está el sistema universitario y la formación de los abogados yo tengo 20 años dando clase de posgrado y yo he percibido que los estudiantes que me están llegando ahora siempre hay sus excepciones pero vienen con más eficiencia que los estudiantes que me llegaban antes son muchos los 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 por qué uno de los por qué que no tiene que ver con con el ahora es que nosotros hemos sido muy permisivos nosotros además hemos sido muy desconfiados me voy a permitir hablar en primera persona del singular de cómo doy mis clases yo me impiro para dar mis clases en el padrino de mi promoción que fue Luis Enrique Farías Mata es decir yo mando investigar la gente que investigue y la gente que me diga lo que investigó del tema ok y si la gente no investigó yo me voy y no hay clase porque la función del profesor no es enseñar sino que los demás aprendan son dos cosas totalmente diferentes luego mis exámenes yo hago dos exámenes un examen oral y uno escrito y el escrito yo me voy son 90 minutos me voy mira puedes llamar un amigo te puedes copiar puedes hacer lo que tú quieras porque al final este el que te perjudica eres tú porque tú te estás autoengañando porque en el mundo real nadie te contrata a ti por las notas que tú tengas a ti te contratan por la capacidad de resolver problemas y si tú tontamente engañas al profesor cuando vayas a la calle a resolver un problema no vas a poder porque no vas a tener el conocimiento y mi experiencia no estando presente en los exámenes es que la gente no se copia y es que la gente es más honesta así es así es mira eso como estabas digamos relatando lo que pasa es que las materias que tú estás dando son en posgrado entonces en principio como tú dices deberías tener personas que ya hubiesen tenido esa capacidad crítica esa manera de convicción real de que por dónde van a ir y sí yo pienso igual que tú que existen unas mermas muy grandes en en la educación de pregrado pero no sé si será por las materias porque todas son importantes y todas son impresionantemente útiles pero hay unas que como que las tenemos como aparte que se ofrecen como relleno y tienen una verdadera o sea cimientan mucho lo que vas a construir después entre ellas bueno filosofía del derecho entre ellas introducción al derecho y muy importante ética ideontología que pudieras tú digamos reflexionar sobre ese tipo de educación aquí hubo un magistrado que se hizo famoso porque se fue a Estados Unidos y en Estados Unidos dijo a mí me decían qué tenía que poner en la sentencia y entonces él trató de victimizarse aquí hubo un fiscal que decía que él vio a los testigos a los ojos y sucede que y que él le creyó sucede que ese testigo al final se comprobó que había mentido y eso originó que se le condenaran a a unas personas que las personas hayan pagado no sé si estarán en libertad creo que no hayan pagado unas condenas muy largas ok hemos visto otro magistrado que que acaba de irse hace relativamente poco tiempo y decía que a él lo llamaban por teléfono y le decían que tenía que hacer pero que él se arrepiente no señores mire el problema que ha habido en estos tres casos es primero que todo una fundamental falta de principios y valores independientemente del conocimiento que hayan podido o no hayan podido tener estas personas ¿por qué? porque el conocimiento no va de la mano con la dignidad del abogado y tú puedes tener mira tú puedes tener muchos conocimientos y puedes plantearlo pero tú ante todo tienes que tener un compromiso un compromiso primero primero contigo lo que llamaban los romanos la fama es como te ven ¿ok? y la dignidad es como te ves entonces tú primero te tienes que respetar a ti mismo luego tienes que respetar tu profesión y tienes que saber qué significa eso para muchos significa mira este un ejercicio de exhibicionismo de tener una Montblanc yo tuve un caso de un alumno que lo veo un alumno bastante bueno por cierto y le pregunto mira ¿qué pasó? que no te he vuelto a ver te graduaste y me dice no profesor no he podido graduarme porque es que no pude inscribir las materias porque no tenía plata y entonces tú veas una Montblanc le enterra y me dice ¿por qué no vendes tu bolígrafo? no, no porque bueno ¿y después qué van a pensar de uno? total que si tú estás trabajando eres buen abogado termina y te conoce te compras una dos, cinco diez Montblanc sí pero tú no eres buen abogado perdón porque tengas el último celular porque tengas el último reloj porque tengas el último bolígrafo sino por por tu trayectoria por lo que escribes por lo que enseñan y por el respeto que te tienen tus pares y tus alumnos eso es para mí así de sencillo si si te tocara de alguna manera organizar lo que es el pensum en pregrado ¿qué pondrías y qué quitarías? mira hay algo que que es una gran falla en general yo tuve la la oportunidad hace muy poco tiempo eh de ver que en la en la católica se ha hecho algo que era necesario nuestro derecho es fundamentalmente escrito y sucede que nosotros en el pregrado eh damos unas clases como en el siglo XIX viene un señor profesor una señora profesora te dice cuatro o cinco cosas te manda a investigar algo se te hace un examen pero nadie está pendiente de que tú aprendas a redactar por ejemplo dictámenes jurídicos leyes este los formatos judiciales algo en materia judicial en en las materias de práctica pero hay que profundizar en la forma en que escribe la gente en que escriben los abogados hay una gran deficiencia en Venezuela este que lo podemos ver cada vez que leemos un un escrito un una acción una reconvención un escrito de pruebas una sentencia que no es el el problema de la ortografía ni de la sintaxis sino es el problema de la concepción de las ideas no las sabemos plasmar por otra parte hay una cosa que es que a las materias que tienen que ver con ética y a las materias más propéuticas como filosofía como introducción al derecho se le debe dar un un mayor peso deben fortalecerse ¿por qué? para evitar este enfrentarnos como sociedad a lo que han hecho lamentablemente colegas nuestros con el derecho y con el país porque aquí debe este reivindicarse el el asunto de la dignidad del abogado pero la dignidad y la dignitas del abogado es decir que la gente diga caramba aquel señor es un señor abogado y no ahí va el doctor chingí mira interesante porque yo creo que tampoco o sea no que no sea responsable de la universidad las universidades como tal pero cuando te cuenta tú estás haciendo de alguna manera una vía gremial específicamente digamos en lo que es el área marítimo y yo sí creo y creo que voy a invitar y debemos tratar el tema del colegio de abogados de Caracas que bueno independientemente que hay varios existan varios colegios a lo largo de toda la geografía nacional el colegio es pre-venezolano o sea el colegio de abogados de Caracas existe antes que existe Venezuela y yo creo que es una labor antes que exista espérate ahí te agarro y te corrijo antes que exista la república ok porque la Venezuela 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 ha existido desde desde que Colón llegó a Paria ok en efecto porque incluso el nombre de Venezuela por ahí lo tengo anotado por cierto lo bajé el diario de porque no era tampoco Américo de Puccio ni Ojeda uno de los que escribió la parte hablaba del nombre que le daban a Venezuela volvimos ahora te escucho ok que el nombre de Venezuela incluso no es pequeña Venecia como tal tiene su historia que es previa y es un nombre muy autóctono es más me comprometo poner el link del libro que lo tengo por allí pero sí asumo la responsabilidad que haber dicho de pre Venezuela no es pre republicana en efecto es así el colegio de abogados yo creo que tiene que tenemos no es el colegio porque uno no es ajeno a él recuperar la digamos la función de defensa gremial sí fíjate hay algo que es evidente luego de que salgamos de esta de esta crisis de este maremán la Venezuela que vamos a encontrar cuando tengamos gasolina y podamos podamos salir y cuando se termine esto va a ser una cuestión totalmente diferente de la que nosotros hemos conocido es responsabilidad nuestra de crear una Venezuela mejor y no permitir que haya una Venezuela peor pero aquí Roberto Jun Gustavo Maña y todos vamos a tener una responsabilidad un pedacito de responsabilidad y lo importante es no ser héroes yo estoy cansado de los héroes estoy cansado de los mesías lo importante es que todos en donde estemos en cada huequito del país donde estemos hagamos lo poquito que tenemos que hacer mira yo estoy viendo unas espadas ahí japonesas y eso me me recuerda a mí detrás tuya ahí tienes esas son espadas japonesas o me equivoco ajá entonces el pusiste en mute no te oigo este si son una espada japonesa perdón que le di sin querer esa espada esa espada aparte de la función bélica que tenían después del siglo XIX ya tenía era una función simbólica que representaba los valores del buchido de los de los oficiales este japoneses no valores con los que puede estar de acuerdo no estar de acuerdo pero lo traigo a colación por la simbología nosotros tenemos que reconstruir el país a través de la reconstrucción de símbolos que nos han unido por ejemplo nosotros tenemos que recuperar una bandera en la que nos cobijemos todo no una bandera para la división nosotros debemos crear un discurso en el que nos veamos todos no el discurso de los buenos y los malos o de los superiores porque es verdad en estos años hemos tenido un discurso bastante bastante cruel que decía que habíamos venezolanos buenos y venezolanos malos pero antes también tuvimos un discurso en que ciertos dirigentes de nuestro país y no me refiero a los dirigentes políticos sino dirigentes intelectuales decían aquí hay este país como un país al cual ellos no pertenecen bueno este país es un país de bárbaros este es un país de ladrones este es un país de ignorantes claro yo no soy ni un bárbaro ni un ladrón ni un ignorante ni los que están conmigo el país que nos viene es un país de todos y con todos o es un país de ninguno si nosotros no construimos como abogados un sistema judicial realmente limpio que dé confianza nosotros vamos a vivir en un infierno nosotros como abogados tenemos una responsabilidad inmensa así como la tienen los médicos así como la tienen los ingenieros porque en la reconstrucción del país que debe venir muy pronto es imprescindible que nosotros sepamos que tenemos que hacer un sistema judicial diferente así es diferente al que tenemos y tampoco podemos volver al anterior porque sería aceptar también que tuvimos 20 años perdidos hay que montarse en los sistemas que exigen nuestra sociedad y por supuesto hay que hacer yo soy discúlpame yo soy de lo que creo que lamentablemente nosotros tenemos 20 años perdidos pero bueno eso es otra discusión que no tiene que ver con esto y creo que el sistema judicial que existía no no era el mejor del mundo pero tenía tenía sus cosas rescatables y tenía yo no creo que los 40 años de democracia que tuvo el país hayan sido esa pesadilla que se ha tratado de hacer ver este si el país no está más destruido es porque en 40 años de democracia se construyó infraestructura se construyó sanidad se construyó educación y hoy vemos que los venezolanos este es una emigración sobre todo la clase media profesional que ha logrado un espacio en los países donde ha emigrado es decir es falso que nosotros vivíamos en un país de de bárbaro ok hubo parte de un discurso que a veces repite mucha gente como el oro hoy ok sin pensar en las consecuencias porque lo primero fue el verbo y las palabras tienen un valor y las palabras tienen una consecuencia y nosotros tenemos que con la palabra defender a Venezuela defender el gremio de abogados y defender nuestra función no solo desde el punto de vista de nuestra función privada como abogados sino en nuestra función pública hacia la sociedad mira sabes que este programa esta este emprendimiento esta aventura porque no deja de ser algo que surgió por la necesidad en los primeros días de la cuarentena de poder compartir estas estas reflexiones le puso el nombre de Estado del Derecho y no Estado de Derecho para poder evaluar y reflexionar sobre cuál es el Estado del Derecho en el sentido de cuál es su condición actual y específicamente quiero preguntarte en cuanto a la educación en materia deontológica y en materia este lo que veníamos hablando ética yo te voy a cambiar un poquito las cosas para llegar al final a tu pregunta tú sabes que aquí en un ánimo autodestructivo o en una vena masoquista que en muchos sentidos hemos tenido los venezolanos nosotros nos hemos visto peor de lo que somos en materia marítima por ejemplo tú oías siempre nosotros no escribimos y es verdad no escribimos lo que deberíamos haber escrito pero sucede que un día yo estaba leyendo una de las revistas de Derecho Marítimo y encuentro un trabajo de Luis Corci y Marionela Corci que ellos hicieron un arqueo bibliográfico de todo lo escrito en materia de Derecho Marítimo desde el comienzo de la república hasta 1980 y entonces se me ocurrió y yo hice un libro de lo escrito de 1980 a el año 2015 y sucede que oh sorpresa más de 600 y pico de trabajo publicado por venezolanos entonces dije se repite mucho pero sin la fundamentación porque los venezolanos me incluyo porque yo no hablo de venezolano en tercera persona tendemos a hablar sin los números y sucede que lo realmente importante son los números ¿cuántas escuelas dicen bueno cuando Pérez Jiménez esto era una maravilla esto la educación ¿cuántas escuelas había cuando Pérez Jiménez y cuántas escuelas al terminar el gobierno Romulo de Tancor ¿cuántos profesionales salieron de las clases populares y se convirtieron en abogados en ingenieros en psicólogos en médicos gracias a la democracia esa democracia que yo llamo la malquerida fue la que permitió que tuviéramos acueductos sistemas eléctricos plantas de sal es decir una infraestructura petrolera que tuviéramos marina que tuviéramos este transporte que con todos los errores en 40 años democracia se hizo un país que no existía y no lo hablo yo lo hablan los números y eso es importante aquí se habla la gente hay muchos abogados yo no sé si hay muchos o pocos abogados por por el impre abogado no sé si el país requiere más o requiere menos lo que sí sé es que requiere mejores abogados así es que es una cuestión que no es de números sino es de calidad y ahí la obligación es sobre todo de las escuelas que forman en pregrado y es importante este yo por ejemplo estoy muy orgulloso de ser ucavista pero yo estoy orgulloso de ser colega de mis compañeros de la universidad central de la universidad de Carabobo de la universidad de Santa María de la universidad del Zulia de la universidad Rafael Belloso Chacín y así sucesivamente pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo colectivo por mejorar los aspectos éticos en la formación de la abogada y sobre todo tú me dijiste algo no es que tú estás en un área muy técnica sí estás en un área muy técnica pero es un área donde la ética es importante como en todas las áreas del derecho cuando hacía referencia al área técnica es también como para para movernos un poco y sacudirnos en el sentido de que cualquiera sea el área del derecho no puedes digamos desarrollarla de manera próspera si no tienes ese piso ético que te va a guiar porque por supuesto hay áreas que históricamente como tú bien dices no que sea real pero es la imagen que se da por ejemplo en el área penal del área penal tiende a ponérsele ese ese manto de que se puede prestar a mayores desviaciones éticas pero vemos que no necesariamente o no es exclusivo ¿no? Mira todo 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 ámbito se puede prestar a grandes desviaciones éticas un abogado de familia puede colaborar a que se haga una gran injusticia si el juez puede fallar no de acuerdo a lo que se le ha presentado sino de acuerdo a otras cosas un abogado en materia financiera un abogado en materia bancaria es decir la desviación ética no tiene absolutamente nada que ver con el área del derecho en que tú te desempeñas tiene que ver con la visión que tú tengas del mundo y con la visión que tú tengas de ti mencionabas específicamente que tienes que estar por todo el territorio nacional es decir que tu realidad no solamente se circunscribe en verla desde Caracas hacia el resto del país sino que tú digamos ejerces principalmente fuera de Caracas ¿cómo es el estado del derecho en otras áreas de Venezuela? Bueno mira en el área marítima te puedo decir que gracias a mi trabajo yo he tenido que trabajar en Puerto Yacucho en Puerto Raja en Ciudad Bolívar en Tucupita en Cumaná en Guiria en Margarita en Carabobo en Falcón en Zule y tengo el privilegio de tener amigos en todas partes yo soy así como José Manuel Serrán yo tengo amigos en todas partes este y me honro y entonces por ejemplo está sucediendo algo en Tucupita y yo llamo a mis amigos de Tucupita y en Punto Fijo también y eso me da una visión mucho más amplia de que Caracas es la ciudad más importante tal vez pero no 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 es Venezuela es parte de Venezuela entonces cuando tú ves eso tú ves por ejemplo gente que sin los recursos estudia tiene una buena biblioteca tiene un buen discurso se ha especializado yo he estado en en curso de posgrado en varias partes del interior y hay siempre una efervescencia hay siempre un ánimo de conocer por parte de los abogados de provincia y eso nos hace reflexionar es decir el que crea que que los abogados de provincia este están enchinchorrados bueno le digo mira hay gente que se enchinchorra que agarra su licenciatura y listo pero por ejemplo un una institución que conozco yo bastante el instituto de estudio jurídico de Elena Fierro de Cumaná donde están haciendo posgrado y están haciendo actividades todo el tiempo o en Puerto la Cruz la fundación este dirigida por el doctor José Getulio Celeberría que está siempre este pendiente de de realizar actividades y siempre está la gente acudiendo nosotros hicimos una jornada de derecho marítimo en Tucupita hace cuatro años que fueron la segunda hemos hecho dos jornadas en Tucupita eso estaba full de gente interesada y los eventos fueron interesantes porque la gente estaba habida de conocimiento y la gente estaba habida también de participar eso te dice que Caracas es una ciudad importante es la capital pero Caracas no es Venezuela mira a mí me gusta a mí me gusta cerrar estas conversaciones invitando a los invitados a su vez para que promocionen promuevan inviten a su vez a otros profesores que profesores y principalmente si los conoces del interior del país te gustaría que pudieras estar compartiendo con nosotros sus experiencias mira profesores abogados que en este momento no están por ejemplo yo te invito a que invites a José Getulio Saleverría de Puerto la Cruz lo conozco he compartido con él y yo creo que es válido totalmente hay que localizarlo es un gran personaje por su edad es importante bueno ese me va a pegar porque él acaba de hacer el camino de Santiago y a pie yo no lo he hecho pero es importante ya lo puedo saludar con un buen camino escuchar sus testimonios la doctora Nelly Mata que es un un valor del Estado Sucre cuando cuando la conozcas cuando hables con ella te vas a dar cuenta que a la callada a la chita callando como quien dice ella ha hecho una obra que ni ella misma está en capacidad de conocer la dimensión del trabajo de difusión del derecho que ella ha tenido en el Estado Sucre y así hay muchísimas personas hay muchísimas personas este pero es importante por lo menos de parte mía a esas dos personas los ubicaré y los invitaré y por supuesto les enviaré tus saludos y tu abrazo cómo no mira Gustavo un placer muy grande tenerte aquí espero que este sea el primero de muchos otros encuentros que vamos a desarrollar y más que necesario partir también con esa esa materia o esa cátedra que es transversal a cualquier materia no solamente el derecho sino cualquiera que vayamos a cometer como es la la ética yo quiero terminar diciéndote que que bueno que estoy a la orden como te digo aquí hay un país que tenemos que no reconstruir nosotros tenemos por delante un país que hay que volver a construir y construir en términos de calidad ok porque nosotros no podemos permitir que se vuelvan a presentar condiciones para volver a vivir lo que estamos viviendo en este momento y es una responsabilidad de todos así es sin héroes sin caudillos mesiánicos es decir ayer y con esto termino vi una foto que me enviaron estaba Thor Superman Batman Aquaman rodeando a los médicos y decía nuestros superhéroes los superhéroes del futuro son o van a ser todos los hombres y mujeres que honestamente día a día salen a trabajar y salen a construir un país lo demás son encantadores de serpientes y son unos vivos que se las dan de héroes cuando realmente son otra cosa interesante muchas gracias por tu invitación gracias a ti por haberla atendido un gran abrazo chao gracias un gran abrazo un gran abrazo Gracias.